¡Vamos! Izquierda 2, se estrecha, larga, 30, cuidado, freno fuerte, cruce a derecha, se abre, 40 Derecha 4, se cierra, izquierda 5, larga, baches, 40 Izquierda 2, no cortes, en derecha 5, sobre bache, 40 Izquierda 3, y derecha 2, larga, permanece dentro, y 50, sobre bache Izquierda 3, corta, no cortes, sobre baches, 50, cima Derecha 3, permanece dentro, larga, no cortes, en izquierda 4, muy larga, se cierra, sobre cresta Izquierda 5, corta, en derecha 5, se abre, no cortes, 100 Izquierda a fondo, sobre cresta, izquierda 5, y cuidado, izquierda 3, no cortes, y derecha 3, se abre, 30 Derecha 3, no cortes, 30 Izquierda 5, sobre cresta, 30, sobre cresta, izquierda 3, se abre, 30 Derecha 4, sobre cresta, larga, izquierda 5, 60 Izquierda 1, muy larga, permanece dentro, en derecha 4, larga, se cierra, 30 Izquierda 4, corta, en derecha, a fondo, y derecha 4, en derecha 4 Izquierda a fondo, encima, 50 Y derecha 3, 40, cruce a izquierda, se abre Izquierda 3, corta, y encima, izquierda 5, corta, freno, en derecha 3, 30 Izquierda a fondo, 30 Cuidado, cuidado, freno, cruce a derecha, no cortes, 100 Derecha a fondo, en izquierda 4, larga, se abre, 70 Izquierda a fondo, y derecha 4, 40 Izquierda 5, corta, en derecha 5, no cortes Izquierda a fondo, se cierra, 4, sobre cresta, izquierda 4, 30 Derecha 5, 50, sobre cresta, y cuidado Derecha 3, se cierra, no cortes Izquierda 4, en derecha 4, se cierra, 2, no cortes En izquierda 1, se abre, sobre cresta, 20 Izquierda 5, en derecha 4, 30 Derecha 5, en meta Izquierda 5, en meta